Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Link's Awakening, continuamos la aventura tras un largo palón, pues vamos a continuar, si recordamos más o menos por los controles del juego, porque estamos un poco, pues ahora mismo, perdidillas, ¿no? Esto es bomba, aquí está el pescador Ah, las rocas Podemos cogerlas, muy bien Santuría de ensueño Echad la sistecita Tenemos tres instrumentos ya Vale Pero este ha sido lo que vamos a hacer Siempre no lo podíamos hacer, porque no tenemos la carrera El piste este Uy, la bellotita 100 rupias Que emoción Listo Que arreglo más peculiar Esto es verdad, esto lo voy a romper, ¿verdad? Bueno, llegamos al cofre A la ocarina, que diga Has conseguido la ocarina, ahora solo es cuestión de trabajar en tu repertorio Muy bien, pues ya tenemos un instrumento más Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a... Uh, uh Casi, casi la lío Trabajar más en mi repertorio Vamos a hablar con Mari A ver si nos enseña algo Muy despertado La roja vuelve a estar aquí Ahí está Marín Pero qué ocarina tan bonita ¿Quieres tocarla mientras canto? ¿Te ha gustado? Es una canción muy tierna, ¿verdad? Ahí se te ha quedado grabada en la memoria Y tanto Muy bien Pues ya has sorprendido la palabra del pez del viento Jamás se te olvidará esta melodía Debes tratar de recordarla Si la tocas de vez en cuando No se te olvidará nunca Vale Eh... En teoría tenemos que ir al desierto Y supongo que el desierto está aquí, ¿no? Cuerva Tide Cavernada de la llave Pantano Son las tres mazmorras que hemos hecho Y yo creo que tenemos que ir aquí Ahí se le había un portal aquí Perfecto Ahí a Marta Pasaron por teléfono Un río Así nos da un chivatazo Un río del aparato En el sureste de la isla Se encuentra en el desierto de Yarna Donde se oculta la llave Avisal Sureste No puedo decir más alto Pero no más claro Abur Pues eso Sureste Vamos en dirección correcta ¿Qué? Hola ¿No al petar las manos? Seguimos hacia esto No Vale, ya tengo sitio Las garrupías Porque el arco El arco no lo tengo todavía Jo Este casillo ¿Dónde lo llevaba? Aquí me abogaba, ¿no? No tengo lo zora todavía No tengo lo zora todavía Pero si este camino no me sirve Vale, necesito un poco Oye Que hostilidad Corre, corre, corre El problema es que Hay zonas que ya las he jugado Las he jugado Hace tiempo Con la partida De mi hijo Y ahora mismo Pues no sé si es lo que he hecho O no No es a ver Está claro que ahí no podemos ir abajo Al de animal Vaya Marta Vale No tenemos todavía Como el gancho Joder Pero estamos jugando A Link's Awakening Pero tengo pendiente A Litu de Paz De castillo Lo hemos hecho, ¿no? Claro, si por ahí no puedo Porque es todo agua Vaya Marta Claro, tengo que rodear Toda la parte de arriba Para llegar a Creo que sí Creo que el castillo Este no lo hemos hecho No sé Sé que había unas plumas Aladas o algo, ¿no? Casoncito Vamos a ver Sí, está hecho Está abierto esto Oye, ¿tú? ¿Tú? ¡Hoy! 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 A la terraza, ¿no? Estoy un poco perdido. Lo he hecho, pero ahora mismo estoy un poco perdido. ¿Qué objeto tengo en eso? ¿Qué objeto tengo en eso? A ver si me he ido un poco. ¿Vas a hacer lo mismo? A ver si me he ido un poco perdido. ¡Hoy! ¡Gracias! Vale. Vamos por aquí. Ya por activación portal. No sé que está viendo. ¡Gracias! 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 Aquí no he sido el problema del gancho. Pero esta cueva es donde me lleva. Vale, aquí no podía nada. Es un camino de regreso. ¡Ostia! Me ha acordado. Esto se absorbió aquí. ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¿Se ha hecho, no? Cerradura de sal. ¡Ah! ¡Poder! ¡Gracias! Vamos a investigar Vale Vale Eh... ¿Llego? ¿No llego? No llego, no llego, no llego, no llego ¡Uaaaaa! No llego Pero esto lo rompo ya Dale, esta sí que lo ponemos Mira, esta es siempre ahí Esperando ayuda Ese chorro no lo pasamos Nos tira para abajo Trampa Menos mal que te avisé de que andaría por esta zona Al final me he perdido Tengo tanta hambre que no soy capaz de ni dar ni un paso más ¿Llevas algo encima para la comida por casualidad? Ojalá No tienes más corazón ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No me sale aquí el... Esto tengo que cambiarlo por algo No me acuerdo los intercambios Pues ahí está lo que tengo que hacer A eso me tengo que darle algo A ver, que haga memoria yo No me sale aquí 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 No, más o menos Más o menos Quiero probar A ver, a ver He caído Está bueno, vámonos, vámonos aquí Por aquí no es Vamos a coger el portal ese otra vez Y vamos a ir Donde la caracola Aquí Vamos a cobrar por ahí A ver si he encontrado Esto lo he hecho Hace algún tiempo Y ahora mismo como me pilla Me pilla que no sé si lo he hecho o no lo he hecho Porque a ese hombre de ahí de la montaña En esta versión del juego lo he hecho Porque en este video me lo pasé Pero en esta versión lo he hecho también No sé si está Esto es Este lo he buscado yo Pasar a la otra orilla El pasarizo este Como veis Hay una Esto sí No es profundo Y podemos cruzar al otro lado Y ahora vamos a llegar a la Dea animal Vaya Vaya de Marta Adiós Bajo el puente Un secreto guarda en la corriente El traje Zora Uy que me mata Tengo un corazón Ahí está Al de animal Que buen día hace Ojalá pudiésemos oír Cantar a Marin Es justo lo que necesitábamos Voy a coger vida primero Ya está genial Porque le corta el CP No se da nada Vale A ver Oye ¿Sabías que la de animal Está hermanada con Mave? Sí Para hermanarse No es solo cosa De grandes Alguien de fiel Me ha contado Que Mave Tiene un santuario de ensueño Y que dentro La guarda Muy maldita Se me gusta Si es la verdad Bueno pues eso es lo que tenemos nosotros La ocarina Y cogemos la canción De Mare Últimamente hay tantos monstruos por ahí Que no puedo ir A la aldea Mave Espero que Marin esté bien Es verdad Hay que traer a Marin aquí Por suerte tenemos este portalito Necesito que voy a buscarla ya a Marin directamente Vamos a probar a traerla ya Debes tratar de recortarla Si la tocas de vez en cuando No se te olvide nunca Pues no Todavía no Hay que ver la roca Los radios que crecen aquí Volvemos al animal Lo que me faltaba No me quedan ingredientes Y ahora que La miel Elita la miel La miel me la da el Padre de Marin Y este hombre me da algo El oso este Que es lo que voy a llevar Al hombre de la montaña ¿No recuerdas todo? No Vale aquí De repente no hay nada Bueno no hay nada Ojo Ojo Menudos morales tienes Si vas a visitar a alguien Si vas a visitar a alguien Al menos Tienes la decencia de llevar flores o algo Así nos vamos allá Muy bien Pero si te interesa te diré que Hibisco es mi flor preferida Vale Esta debe llevarle Hibisco Otro la miel Voy a ir apuntando a la lista De favores que vamos haciendo Para que al final nos den Facilidades Vamos a ver aquí No me acuerdo El pintor Tienes ante ti El gran Cocodrilo Eminencia del arte Maestro De maestros Has tenido ya el placer De contemplar la estatua de la señora Que preside la bahía Es mi ahora cumbre Ahora está inacabada Son las mentes más lúcidas Son capaces de desentrañar La complejidad de mis sobres Entiendo que te sientas abrumado Bueno pues esto es siempre la polémica Que aquí sale vestida Pero que en su versión de Gameboy Le digo puto más aliades ¿No da? Y que luego Pues ya le he puesto Que hicieron ropa El desierto de Yarna Al sur hay una ruta Que lleva hasta él Pero hay una morsa enorme Bloquea el paseo No creo que puedas ir Vale Tenemos que ir a la morsa Y despertarla Con la canción de Marin Pero me parece que no Tenemos Lo que hace falta Desde este Marin A ayudarnos A despertarlo Como os he dicho antes Lo de traer a Marin Aquí está Estamos aquí Piensa en Marin Por eso Pero no hay manera No No Dejate a la Marin No tengo bombas Bien Vale Me faltan dos Para otro corazoncillo Y aquí nos falta una bomba Así que vamos a ver a Marin Si E Incluso ¿Qué hará? No Voy a agarrar un cuckoo Ay no, el gancho Me han hecho una tienda Uff, que perdida estoy He perdido un show cadenas, eh Me parece que era Me parece que era la niña De arriba Y me pedía un peluchito De hecho un cadenas Uy, 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 uy Me he liado ¿Puede ser? ¿Puede ser? Y bueno, se ha ido a las montañas Pero debería haberse perdido Seguro que el pobre Está muerto de hambre Y... Esto no es... Tengo que pensarlo No Estoy mirando vueltas a la cabeza Lo acaban de sacando ¿Dónde está el marine? ¿Se ha ido al marine? Ostia, ¿dónde se ha ido el marine? A la playa A la playa Y... He barrido de demasiada impetu Y ahora tengo la escoba hecha aterrizar No me va como sea Bueno, esta mujer tiene la escoba Me están pidiendo un montón de cosas Y yo ahora mismo Que no me acuerdo, tío Marín Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡El mono! ¿Este qué? ¿Este qué me ataca para...? No me acuerdo de la cadena de favores está ahora No me acuerdo de la cadena de favores esta ahora Aquí está el cocodrilo Este le he dado algo ya Y al mono también El cofre Ole Hola, me alegre que hayas encontrado a Link ¿Por qué no te quedas y charlamos un rato? Será un placer Siempre me he preguntado cómo acabaron aquí estos coqueteros Tallín siempre decía que más allá de la isla no hay nada Pero yo estoy convencido de que no es así No sabes qué ilusión me hizo encontrarte en la playa Link Lo primero que pensé fue que habías venido a entregarnos un mensaje Si fuese una gaviota volaría lo más lejos posible hasta donde me diesen las alas Volaría hasta lugares lejos y cantaría para la gente de lo más variapinta Me cuento si el pie del viento hará realidad mi deseo cuando al fin salga de su retardo ¿Me estabas prestando atención, Link? Claro Algún día me gustaría visitar el lugar del que vienes A veces digo unas tonterías que... En fin, si quieres que vayamos a ver la morsa pongámonos en marcha Pues sí, Mari, tenemos que ir a ver la morsa Hostia, la he conseguido a ella Me acompaña Y por aquí, Mari, ¿qué hacemos? Voy a ver este camino de aquí Coño Aquí adelantamos, ¿no? Me ha vuelto más estúpida Parece que hay un pasadizo aquí, ¿no? Esa es la casa del fantasma ¿Qué pasa si se hace? Madre, pero hay una caracola de estas Eso es importante Eh, pues no Por aquí no No hemos llegado a ese punto O ya lo hemos hecho ¿El Mari salta? Vale Vale No, 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 no Espera, espera, espera Nos hemos hecho el transporte Que os suelta, hay aquí uno Y nos guiamos al de animal estamos apreciados a que te parece si que le damos una sorpresa. No, no, había dicho que... ¡Vamos! Venga, no sé por qué ha dicho mejor, ¿no? Vamos a cantar, venga. Ahí está. ¿Has visto que rabia se ha despaulado? Eh, ¿qué quieres que vaya contigo? A ver, los animalíes no tenéis que creer ni idea. Me quedaré un rato en la aldea animal. Ven a verme luego el Sealing. Perfecto. Yo no compro las bombas al final. Bueno, esto es el desierto de Yarna, que es donde nos mandaba el búho Yurria. Y aquí, bueno, pues a ver qué nos encontramos. Y un búho... ¡Ahí, en la cueva! No sé de las escuelas donde las llevan. Un trocito... Bueno, vamos. ¿Vale? Alguien se mira en un cofre. Ay, necesité una bomba. No veo bombas, tío. No me te creo. Ah, puede haber una bomba, tío. Hay tanto corazón, una bomba, cuando el sueño concluya todo se volverá a espuma, de ahí al alfante desenfrenado de los engendros que detiene el emisario, vale, que mal rollo, de aquí, insolente. Vale, mi migote. Ah, vale, aquí caía donde estaba el foso ese, donde la cueva. No. Ya tengo que volver a hacer todo otra vez. Por eso había estos corazones en estas calaveras. Vuelve a hacer todo. No sé si se queda con los golpes guardados, creo que sí, pero no creo. Tienes que ser paciente y ya está. Ya esto solo podemos hacerle daño en la cabeza. Ah, aquí no le hemos dado. No le he dado un poco. Me lo voy a ver la arena esta. Joder. Es que me voy a pisar el centro, si no vamos a cagar una vez. Vale. Hay llave. Ya he avisado. Que es la llave de las... Eh, que ya me voy de aquí. La llave de la... De la mazmorra, la donde hemos estado antes. En la montaña. Voy a dar por los enemigos, por si casualidad, de la vida. Puede ser. Alguno me da una bomba y voy a hacer eso. Aquí hay algo. Una caracola para mí... Yo tengo cinco, creo. Ser enemigo de Mario. Si os dais cuenta... Pues... Gris Awakening une muchas cosas del mundo de Mario. Aquí abajo. No puedo levantarlo. Ahí viene el búho. La llave tiene la forma de un pez que nada hacia arriba en una cascada. Debes ponerte rumbo a la cascada de la montaña, joven emisario. Cuando el agua deje de emanar, habrá alegado el momento de saltar. Vale. No, es por aquí. ... Sólo que te voy a que no volverás nunca a la balada. Ni a mí tampoco. No lo mali. Jamás. ¡Vamos! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte, justo a punto de entrar a la paz, ¿no? Ya que parece que hemos recuperado un poco la dinámica después de este parón de haber jugado al título. Y en el próximo, pues vamos a completarla y continuamos la aventura. Espero que os haya gustado este vídeo. Si no hay like, suscribiros y espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!